Música Voy a hacer una relación entre lo que es cronodirrupción, envejecimiento por un lado, niveles de melatonina por el otro y alteraciones del sueño, en un intento de entender un poquito mejor cómo es el proceso de envejecimiento. El conocimiento común suele asociar a la melatonina con la regulación del sueño y esto es relativamente cierto, pero no es cierto del todo. La melatonina hace mucho más cosas, igual que asociar el agua a la sensación de sé es una limitación al absurdo de las propiedades del agua. Entonces, nosotros sabemos hoy en día que la melatonina regula el sueño, sí, pero regula muchas más cosas que están detrás del trastorno del sueño que lo que hace es mejorar de manera global el funcionamiento del organismo. Entonces, primero vamos a decir, ¿para qué sirve el sueño? Bueno, solemos decir, el sueño sirve para reparar el organismo de su actividad diaria. Sí, eso es cierto, pero estudios muy recientes han hecho unos descubrimientos curiosísimos. Cuando dormimos, nuestro cerebro se expande como una esponja, aumenta el espacio entre las neuronas y esto permite que todos los catabolitos celulares de la actividad diaria de estas neuronas salgan a este espacio interneuronal y el líquido que hay ahí literalmente los barre hacia la sangre y el organismo se encarga de eliminar esos metabolitos por los sistemas que tiene de eliminación. Así que, si no dormimos, el cerebro se mantiene contraído, no eliminamos todos esos desechos celulares, se acumulan en el cerebro, dañan las neuronas, generan radicales libres que continúan destruyendo neuronas y eso a medio o largo plazo produce trastornos cognitivos más o menos severos. Por tanto, sabemos algunas cosas que hace para qué sirve el sueño. La siguiente cuestión es cómo se regula. El sueño, o más bien el ritmo sueño-vigilia, es un ritmo circadiano, circa de, cerca de un día, un ritmo de 24 horas que está regulado, como todos los ritmos del organismo, por el reloj biológico central. Es una estructura, este reloj biológico, localizada en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, una zona muy antigua filogenéticamente, y que está constituido por una serie de genes, que por eso se llaman genes reloj, que se expresan de manera secuencial cada 24 horas. Este reloj biológico está regulado por el fotoperiodo, el cambio de luz a oscuridad, que es sentido a través de unas células especiales de la retina, que envían información al reloj biológico y le dicen, es de día o es de noche. Y esta expresión de los genes, de día o de noche, a su vez envía información a la glándula pineal para bloquear la producción de melatonina por el día y estimular la producción por la noche. En nuestro hábitat natural, sobre las 8 de la tarde, cuando la luz ambiental empieza a caer, empieza a producirse la melatonina por las órdenes que le llega del núcleo supraquiasmático hasta alcanzar un máximo a las 3 de la madrugada. Esta melatonina sale a la sangre, llega a todas las células del organismo, literalmente llama a la membrana de estas células para decirle, ponte a trabajar, ponte a hacer lo que tienes que hacer, que tienes un periodo de 24 horas para completar todas tus funciones diarias. Porque dentro de 24 horas estoy yo aquí, otro pico de melatonina, para poner a cero tu reloj y volver a funcionar. La célula entonces tiene 24 horas para proceder a los procesos de división celular, de síntesis de proteínas, de regeneración, de control metabólico de los nutrientes, obtención de energía y a las 24 horas la melatonina llega, pone a cero ese reloj y vuelve a contar otras 24 horas. De esta forma se establecen los ritmos circadianos y de esta forma el reloj biológico central regula todos los relojes periféricos del organismo en un proceso de sincronización endógena necesario para un adecuado funcionamiento del organismo. Pero al mismo tiempo que la melatonina está subiendo desde las 8 de la tarde, esta señal o esta melatonina también llega al cerebro y ahí pone en marcha los mecanismos de inducción de sueño que 2-3 horas más tarde harían que en condiciones normales nosotros empezáramos a dormir para disponer de un periodo de sueño normal de 7-8 horas. Pero esto, que es el funcionamiento correcto, se estropea. ¿Y se estropea por qué? Lo podemos estropear voluntariamente, lo podemos estropear mediante medicamentos y lo podemos estropear durante el envejecimiento. Voluntariamente, porque desde la revolución industrial, cuando empiezan a iluminarse las calles, las casas, los lugares de ocio, nosotros estamos mucho más tiempo de esas 8 horas de la tarde sometidos a una luz ambiental importante. Es la contaminación lumínica que tan maravillosamente es capaz de plasmar esas fotos de la NASA desde el espacio, viendo cómo brillan todas nuestras ciudades por la noche. Eso bloquea el reloj biológico. El reloj biológico, en vez de funcionar, cree que todavía es de día, por la información que le llega de la retina. Eso hace que siga bloqueada la producción de melatonina. No hay melatonina que llegue a las células, las células empiezan a funcionar mal. No tienen esa señal de sincronización interna. Ese es un problema que vamos arrastrando día a día y que hace que la mayor parte de la población tenga una deuda de sueño de dos horas aproximadamente. El siguiente problema de alteración de estas estructuras es los medicamentos. Muchísimos medicamentos van a alterar este mecanismo de regulación de los ritmos biológicos porque inhiben la producción de melatonina. Cuando nosotros tenemos alteración de sueño y vamos a tratarnos y nos recetan determinados hipnóticos, ¿nos pueden forzar a dormir? Sí, no es un sueño fisiológico, porque el hipnótico lo que hace es deprimir nuestro sistema nervioso central para obligarnos a dormir. De ahí que al día siguiente estemos bastante mal. Pero esos hipnóticos bloquean la producción de melatonina y como hipnóticos muchos otros medicamentos y eso hace que se altere más. Aparentemente nos regulan el sueño, pero todo lo que hay detrás queda desarreglado, más desarreglado todavía. Y durante el envejecimiento, efectivamente esas células especiales de la retina que envían esa información luminosa al núcleo supraquiasmático se van perdiendo con la edad. Se van perdiendo y a partir de los 35-40 años han caído ya un 30% de esas células. El reloj biológico está siendo informado defectuosamente. Empieza a expresar esos genes reloj de manera alterada. Eso influye en que deja de estimular por la noche la producción de melatonina, poco a poco la melatonina va cayendo con la edad y esa melatonina cuando va a la circulación llega a las células, las células ya no son capaces de detectarla. Y entonces cada célula, cada reloj periférico de cada célula empieza a funcionar por su lado y empiezan a alterarse los ritmos. Muchas veces el primer ritmo que se altera es el del sueño y eso es por lo que vamos al médico para arreglar el sueño. Pero detrás de la alteración del ritmo del sueño está la alteración de todo el resto de los ritmos. Son ritmos de nuestro sistema inmunitario, ritmos de nuestra actividad antioxidante, ritmos hormonales, ritmos metabólicos, etcétera. Y el trastorno de todos estos ritmos hoy en día sabemos que está asociado a un aumento de la aparición de Alzheimer, Parkinson, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hipertensión, etcétera, etcétera. Es decir, enfermedades asociadas al envejecimiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mantener el reloj biológico funcionando adecuadamente. En contra de lo que se suele decir cuando se habla del envejecimiento, hay que frenar el reloj. No, hay que darle cuerda al reloj todos los días. Es un reloj molecular, no tiene pilas. Necesita arreglar ese sistema de expresión de esos genes. Y eso, quien es responsable de ello cuando hay falta de esas señales exógenas por esa pérdida de células retinianas, es la melatonina. Como la perdemos, hay que restituir esa melatonina que vuelva a poner y sincronizar el reloj biológico para que el resto de los ritmos vuelva otra vez a su situación, reduzcamos los problemas asociados al envejecimiento y estemos en un estado de salud mucho más adecuado. Por eso, el colofón de todo esto que yo he comentado aquí sería lo siguiente, que la melatonina te acompañe. Gracias.